No lo quiero por esa mirada Chicos, yo no te amo Nada tiene sentido Solo sé que no es la correnta de tu moradá Llorándote del mundo No habrá miedo desde una tempestad Y sin te pongo entre el ojo Tú me vas a decir Nunca se entiende Y no me conoces de adicción Y me hace bien Me estuvo conmigo y a ver Porque es un romero Como a la sujuleta Te marca muy amor Cupido no sabía No se invadió Ni por un instante Que la palabra del amor No se llamara autor Ni era más que esto Y Cupido no sabía No se iba a quitar Ni por un instante Que si involuciono No hay un corazón Si hubiera visto grande El amor de mi vida El amor de mi vida Lo tengo todo contigo Mi vida contigo En el mar que el tu río El amor de mi vida El amor de mi vida Yo tengo todo contigo Yo tengo todo contigo Mi vida contigo Es que me siento unido En el mar que el amor Y yo tengo todo contigo Y yo tengo todo contigo No habrá tormenta ni un huracán, fumándote al dibujo No habrá visto un lluvio en la planta para que se me rompe entre los dos Me levanta el cielo, no me acepté, piso de los que me han dicho Y si bien se equivoco, cuídas de las pies, cuantas por un mar Como su juventud, el corazón de un cabrón, fumándote al dibujo No habrá visto un lluvio en la planta para que se me rompe entre los dos Me levanta el cielo, no me apagó, no me apagó No habrá visto un lluvio en la planta para que se me rompe entre los dos Que en dolor de amor, su propio corazón, no me apagó No habrá visto un lluvio en la planta para que se me rompe entre los dos Pero en la planta para que se me rompe entre los dos El amor de mi vida, mi vida, mi vida ¡Gracias! ¡Gracias!